y que era abriendo que hay de que diga abriendo sus regalos eso qué es que eso como los batidos de la luna abre y revienta esa vaina para ver qué es eso pero mami mira y que era acá jugando míralo míralo abre lo mami a ver lo que iré en abren no soy luna ábrelo y que termina que le con su patina y que Soy Luna para mi cosita bella Se lo compramos porque ganó buena nota Pasó con 4.6 este año Está sólido Bueno, vamos a esperar que se lo ponga ya Chao